La empresa Metro de Bogotá multó al consorcio encargado de la primera línea del metro por no obtener la aprobación del 100% de los estudios y diseños en los tiempos que se habían comprometido. La millonaria multa asciende a los 812 millones de pesos. El 30 de marzo de este año era la fecha límite para que el consorcio chino entregara el 100% de los diseños de detalle de la primera línea del metro. Sin embargo, hasta el momento se han aprobado el 60% de estos y el 40% no están definidos. Esa obligación no la cumplió el concesionario, de tal manera que se inició un proceso sancionatorio que culminó la semana pasada, el día 9 de junio, con una resolución, un acto administrativo. Esta es una multa que se va incrementando diariamente hasta que el concesionario logre la no objeción del 100% de los estudios y diseños. Según el gerente del metro Ricardo Cárdenas, esta multa no tendrá un impacto en el cronograma de actividades de inicio de operaciones que se tiene programado para marzo del 2028. Su trabajo ha sido dividido, los estudios y diseños de las estructuras, estas son las estructuras del viaducto, ha sido dividido por frentes de obra o por kilometraje en el proyecto. Entonces, los que están más próximos hacia el patio taller allí en Bosa ya cuentan con la no objeción, allá no tenemos dificultades. Hay otros elementos de estructuras más cerca hacia la calle 72 que todavía están siendo ajustados. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asegura que a principios de julio se tendrá el 100% de la aprobación de los estudios y la obra seguirá avanzando. Mientras tanto, el consorcio encargado aseguró en este comunicado que el patio taller en Bosa tiene un avance del 72%. Las obras en la avenida 68 con primera de mayo van en un 16% y el intercambiador vial de la calle 72 presenta un avance del 27%. Frente a los predios, son 1.428 que se deben adquirir y según la empresa Metro, hay un 94% que ya se garantizan para la ejecución del proyecto. Frente a los predios, son 1%.